¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el shiringuito menos audiovisual. ¡Mamma mía! La que se está liando, la que se está liando, una vez más, la que se está liando no es ni medio normal. Ha hablado el comisario Villarejo y va a dar mucho de qué hablar, valga la redundancia. Bueno, bien es cierto que ya desde hace bastantes semanas, cuando Crónica Libre filtró aquella declaración en un juicio del propio comisario Villarejo, donde nos contaba que le habían mandado espiar al fútbol club en Barcelona y que se encontró con un lío de árbitros, que lo reportó todo esto al propio gobierno de España, al gobierno de Mariano Rajoy, para que se investigase todo esto. Y que esa investigación se paró porque, al parecer, también estaba implicado el Real Madrid en ese lío de árbitros. Una cosa a destacar de todo esto es que, claro, con todo esto que ha ido saliendo del caso Negreira y tal, y también con todo lo que han ido, bueno, informando, no seudo informando, varios medios de comunicación afines al Real Madrid, yo entiendo que la culerada, lo entiendo, que esté hasta los cojones. Entonces, yo lo entiendo, ¿no?, y que se agarren a según qué cosas a las que yo también me agarro, ¿no?, como esta declaración del propio comisario Villarejo contada en un juicio, no en el Sálvame, en la COPE, en la SER, en Jugones, en un juicio donde ahí la verdad es que te la juegas mucho, ¿no?, si te pones a mentir. Entonces, yo, en principio, le doy credibilidad a ese testimonio, ¿no?, de esta persona, y entiendo que los culés digan, ¡Ey!, ¿por qué los medios de comunicación no hacen un especial, ¿no?, especial comisario Villarejo como han hecho en lo que respecta al caso Negreira, ¿no? ¿Por qué no le dan cobertura? ¿Por qué no le dan un micrófono para que nos dé más detalles? Y, sobre todo, ¿no?, también que nos cuenten qué consiste, ¿no?, todo esto del lío de árbitros donde está implicado el Real Madrid. Ahora, el comisario Villarejo ha dicho que también está implicado el Barça, ¿eh?, que a la gente, a los culés, ¿no?, no se le olvide porque parece que omiten ese dato. Ahora, que se investigue, ¿no?, si hay algo de verdad, algún lío gordo ahí y que ha sido archivado por órdenes de según qué personas, pues, oye, esto no es justo. Que se investigue y, oye, quien sea culpable, inclusive, si mi Atlético de Madrid sale también ahí, ¿no?, implicado y siendo culpable, pues, oye, que se investigue y que haya una sanción, una sanción ejemplar, ¿no?, ahora, esto no va a pasar y ya lo he dicho el día de ayer, ¿no?, que si por algún casual, igualmente, el Barça saliese culpable en lo que respecta al caso Negreira, pues, tampoco va a haber sanción. Ahora, mi gran preocupación es, ¿qué opina, qué opina Gutismo Real Madrid, Gutismo RM?, ¿qué opina mi actual cuenta preferida de Twitter? Bueno, el madridista más objetivo que existe a día de hoy por las redes sociales está dando cátedra, está dando cátedra a sus compañeros madridistas. Antes, te recuerdo, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme ahí arriba llegando a la cima del éxito? Pues, ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Ahora vamos, ¿eh?, ahora vamos con todo este lío del comisario Villarejo porque está siendo de loco. Se ha metido por medio Tebas, Russell, ¿no?, el propio Real Madrid ha emitido un comunicado. Pero antes, ¿qué opina Gutismo Real Madrid? Mis compañeros madridistas llevan acosando ocho meses al Barça sin pruebas y ahora Villarejo acusa a mi Madrid por lo mismo y pedimos presunción de inocencia. Soy madridista, pero el karma nos llegó y merecemos ser investigados. Somos los Villarejo Boys, esta cuenta, de verdad, esta cuenta es got, es got y es el got de Twitter. La verdad, esta cuenta es el got de Twitter. Enhorabuena al señor Mr. Seitan porque me lo estoy pasando como un niño con este experimento social que se está haciendo. Y evidentemente en comentarios todo el mundo diciendo que sí, hostia, qué objetivo este madridista y tal. Y los madridistas cargando, ¿no?, contra este post. Ahora tú te preguntarás, ¿no?, ya todo esto quitando las coñas y tal. Tú te preguntarás, ¿no?, oye, ¿quién es el comisario Villarejo? Bueno, se lo he preguntado a ChatGPT que nos haga aquí un pequeño resumen. Si queréis darle al pause y leerlo, pues podéis leerlo, la verdad, podéis pararos a leerlo porque, a ver, es mucho texto. Yo, evidentemente, no voy a leeros todo, pero sí os hago un pequeño resumen para poder entrar un poquito en contexto para ver también si darle más o menos credibilidad a estas declaraciones, ¿no? Pero bueno, que se investigue, digo yo, ¿no?, que se investigue. Le ponen por aquí que es un excomisario de policía que se convirtió en una figura controvertida debido a su implicación en una serie de actividades ilegales y escándalos de corrupción. Villarejo era conocido por su participación en el ámbito de la seguridad y la inteligencia de España, habiendo trabajado en la Policía Nacional y habiendo colaborado con varios gobiernos y empresas en labores de espionaje y vigilancia. Y ahí es cuando él comenta lo del lío de árbitros. Ahí es cuando comenta él lo del lío de árbitros, ¿vale? Repito, si queréis darle al pause, ¿no?, y leerlo, ahora en YouTube se puede ampliar inclusive, ¿no?, en los vídeos se puede hacer zoom, lo leéis y, oye, os informáis mejor, ¿vale?, os informáis mejor. Ahora, bueno, también ahora volveremos aquí por una cosa que dijo Javier Tebas. Por otro lado, Sandro Rusell ha hablado del caso Negreira, ¿no?, ha hablado del caso Negreira, también ha dicho, bueno, lo típico que están diciendo también en La Porta y demás, que es el tema de los informes, ¿no? ¿Cuántos informes feía aquel señor? Aquel señor feía unos 100 informes, 50 del primer equip, 50 del segon. Eso significa que pagábamos unos 4.000 euros por informe de los partidos que sucedían los capes de semana o entre semana, es igual. Bueno, 4.000 euros por un informe. Está justificando lo que fueron esos pagos a Enriquez Negreira o al hijo de Enriquez Negreira, tal como hacía, por ejemplo, Joan La Porta. Lo sigo reproduciendo, ¿vale?, lo podéis leer ahí. Está justificando lo que eran los pagos al señor Enriquez Negreira. A ver, también te digo, lo cuenta de una forma en la que dice que esos informes les venían bien para saber cómo arbitraba según qué árbitro y sacar ventaja de eso. Uf, me parece ya eso un poco fuerte, pero bueno, no es nada ilegal. No están tampoco comprando a ningún árbitro, no están comprando a ningún árbitro, si esto es así y tal, pero vamos, o sea, me suena la misma explicación que la de Joan La Porta. Amigo, el señor Zona Blaugrana te podía haber hecho informes mucho mejores porque, a ver, hemos visto los informes, los hemos visto. Hostia, ¿de verdad eso te servía para eso? El juez de momento no tiene ninguna prueba concreta de ningún partido en el que se haya comprado o que se haya influido, ¿no?, que se haya adulterado arbitralmente hablando la competición, pero esto es un argumento terrible, ¿eh?, terrible. Yo no le veo sentido. Ahora que está cubriendo otro tema, ¿no?, como por ejemplo la malversación de fondos y tal, que también se habló de eso, que está cubriendo eso. Yo creo que al final quedas mejor admitiendo, ¿no?, todo eso ya ha pasado tiempo, ya ha prescrito, creo que quedas mejor admitiendo eso que intentando cubrir esto porque al final quedas peor con el tema este también del lío de árbitros, ¿no?, el lío de árbitros. Javier Tebas ha respondido a estas declaraciones por parte de Sandro Russel que dice lo siguiente. Vamos a ver que los informes de Negreira no valían 4.000 euros y que incluso cobraba mucho más, que cobraba mucho más. El propio Negreira, ante un juez, dijo que esos informes no valían ni 20 euros. Es un tema que hace daño a los clubes. Nos va a costar mucho levantar todo lo que está pasando. Vaya locura cómo va avanzando todo esto, ¿no? Pero sí es cierto que no hay nada nuevo. O sea, al final estamos en las mismas, ¿no? Estamos en las mismas. Ahora, vamos con lo del comisario Villarejo y lo del Real Madrid, ¿eh? A ver, ¿qué es por lo que habéis venido todos? A ver. ¿Y entonces, Sandro Russel? ¿Por qué lo meten en todo esto, Sandro Russel? Pues, Sandro Russel me mete en el tema porque salen una serie de conversaciones en donde se le señala a él, junto con otra serie de personalidades de Cataluña, como, digamos, vinculados al movimiento independentista. Y entonces, yo hago las primeras gestiones y veo que no tiene, digamos, nada que ver con el movimiento independentista, que es un lobista del mundo del fútbol, que tiene su negocio, su historia, y que… Ahí hasta comenta que Russel no tiene nada que ver, ¿no?, con todo esto del independentismo. Yo ahí no me voy a meter porque, la verdad, no estoy informado, pero luego dice, Russel no es más que un lobista que está ahí por temas futbolísticos. Pese a que lo han presentado como alguien próximo, digamos, a altas instituciones del Estado, por coincidencia en Qatar y en una serie de movimientos tal, que podría ser una persona, digamos, relevante y tal, pero al final veo que lo que en realidad era, digo, y lo único que tenía cierto interés, era ciertas… Lo que le buscaban, le buscaban por el tema independentista… Y yo lo único que vi es que era un lobista que, además, había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos, lo mismo que ya… ¿Sandro Russel? Sí, vamos. Aquí habla de Sandro Russel. Yo no sé si esto va enlazado con el caso Negreira y tal, ¿no? No tenemos ni idea. Tiene pinta de que sí. Y aquí es cuando habla de ya Florentino Pérez. Todos los presidentes de… ¿Florentino Pérez también? Bueno… Dice que todos los presidentes, ¿eh? Están metidos. Todos los presidentes de… Sí. Vamos, todos los presidentes de… ¿Florentino Pérez también? Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Vale, dice por aquí también que el Real Madrid ya de antes, ¿no? Había hecho cosas parecidas a las del FC Barcelona. Hay gente que dice, no, no se refiere a eso. Se refieren a que el Real Madrid ya sabía de antes lo que hacía el Barça. Bueno, luego le… puede que lo entendamos mejor, peor eso, ¿no? Pero luego le dicen, oye, al Barça le están judicializando y al Real Madrid no. Y él sigue respondiendo. O sea, yo creo que sí se refería a eso. Mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo vuelco en notas de inteligencia mis informaciones y esas informaciones luego se judicializan o no en el caso de que se compruebe. En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. ¿Por qué? Pues fíjese, yo, el malogrado, el malogrado Ruacaba, que era el forofo. Bueno, un seguidor del Madrid a Cérrimo. Bueno, por eso le digo. Iba a decir un merengón, sí, ¿no? Ruacaba, que era el forofo. Bueno, un seguidor del Madrid. Iba a decir un merengón, tío. Y a Cérrimo. Bueno, por eso le digo. Era, no sé yo, seguidorsísimo. Bueno, bueno, increíble. Y me decía, no se te ocurra nunca ir al palco del Gran Madrid, que aquello es un estudio de televisión que, vamos, dice, eso es tremendo. O sea, Florentino es intocable, ¿no? Intocable. Bien, primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado ese puesto a Florentino y él sabe por qué. Javier Tebas ha respondido a esto y ha dicho algo que es verdad, que todo el mundo sabe que Florentino es intocable y que se ha visto, se ha reflejado con el tema, por ejemplo, de los audios. Las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo periodistas estilo Villarejo, ¿no? Te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver que pueda tener problemas. Entonces, tendrá que... No sé si aquí yo entiendo bien o mal a Tebas, pero es como que le está quitando credibilidad, ¿no?, al comisario Villarejo. A ver, yo ya os he enseñado, os he enseñado, os he dado un poquito de contexto de quién es este señor, la verdad. Os he dado un poquito de contexto. Esto, evidentemente, tampoco es que sea la persona más fiable, pero como siempre, ¿no?, se refleja la doble vara de medir, ¿no?, a la hora de a qué darle credibilidad, a qué no, a quién darle voz, a quién no. Por ejemplo, al día de ayer dieron voz en el diario Marca a un random que cargaba contra Correa y Simeone. O sea, por la cara, ¿sabes?, por la cara. Eso es lo que se retrata aquí, el trabajo a nivel periodístico. Ahora, ¿será inocente o culpable el Barça del caso Negreira? ¿Será verdad o mentira lo que cuenta el comisario Villarejo? Bueno, soy a juicio de cada uno, pero casualmente los medios de comunicación, por ejemplo, callaron totalmente lo de Villarejo cuando salió, se filtró, ¿no?, lo del juicio. Florentino es intocable, que se lo había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, conociendo toda esa, porque no es que la diga Villarejo, es una cosa vospopuli en este país, ¿no? Lo que sí se cree, Javier Tebas, es lo de Florentino, ¿no? También te digo, o sea, te crees lo que te conviene, ¿no?, una cosa sí, una cosa O sea, este tío, a ver, ¿es fiable o no, entonces? ¿Es fiable o no? Y el Real Madrid ha dispuesto una presentación, aquí lo pone, ¿no?, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el ex comisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana de RAC-U. El Real Madrid va, al parecer, a denunciar, ¿no?, o a tomar acciones legales contra el comisario Villarejo. Y una vez expuesto todo esto, ¿no?, también las palabras de Roussel, las palabras de Javier Tebas, ¿no?, también las palabras de nuestro actual referente gutismo Real Madrid, simplemente os pregunto, os pregunto, ¿qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis de todo esto, no?, ¿qué opináis? Yo ya os digo que, oye, simplemente que se investigue, habrá, hay que creer, ¿no?, en la justicia, porque ya lo dije en el vídeo de esta mañana también. Bien, sale culpable, madridistas, ¿creen de la justicia?, culés no. Sale inocente, culés, ¿creen en la justicia?, madridistas no. Y así sucesivamente, ¿no?, siempre. Entonces, pues, al final, todo esto es un circo. Siempre que pasa algo así, en vez de hacer periodismo de investigación, se hace de filtración, me da igual por parte de qué bando, es bastante lamentable, porque al final no se llega a la verdad, y simplemente, eso sí, todo esto refleja el trato de la prensa este con la doble vara de medir, ¿no?, a sueldo o, yo que sé, a premios o a coacciones, ¿no?, no sé cómo estarán comprados o coaccionados los medios, pero es evidente que tratan lo que les da la gana. Dicho esto, poquito más que comentar, ya me dirás tú qué opinas aquí abajo en la caja de comentarios, aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo, venga, hasta luego.